Es mi vida y muy mi vida y no tengo que yo dar explicaciones yo tengo mis razones que a nadie le interesará saber Es mi vida y muy mi vida cada quien es quien y viva como viva pues cada quien su vida a nadie le hice daño con hacer Si desde que yo nací siempre he vivido feliz nunca quise ser igual que los demás y así vencí Cada fracaso de ayer siempre fue un triunfo total Las lágrimas que lloré fueron de felicidad Es mi vida y muy mi vida he vivido así Nací de una victoria que me llenó de gloria Cuando me dio la vida ella empezó mi historia Me dio luna y estrellas, el cielo, el sol y el mar La tierra que hoy camino y no me canso de andar Mi vida es muy mi vida y el tiempo lo dirá Si fue o no importante no ser igual que los demás Nací de una victoria que me llenó de gloria Cuando me dio la vida ella empezó mi historia Me dio luna y estrellas, el cielo, el sol y el mar La tierra que hoy camino y no me canso de andar Mi vida es muy mi vida y el tiempo lo dirá Si fue o no importante no ser igual que los demás El sol y el sol y el sol y el placer Mi vida es muy mi vida y el sol y el sol y el sol y el sol